Tras varios años de espera, esta semana hubo buenas noticias para la comunidad de Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Celedón, en especial para la escuela de esta localidad. Según la directora del Centro Educativo, la maquinaria comenzó a trabajar para evitar que el deslizamiento se haga más grande durante la época lluviosa. El trabajo que van a estar realizando por acá para tratar de un poco de disminuir el que este deslizamiento se nos haga más grande. Como ustedes podrán ver en las imágenes que se están compartiendo, están tratando de hacer un camino de tierra para tratar de hacer que ese deslizamiento se vaya cayendo un poco más de tierra y hacer que las aguas pasen al otro lado para que el deslizamiento no se vaya a hacer más grande. Este deslizamiento ha sido una gran preocupación en especial para el deslizamiento. para los niños que van a este centro educativo.